llegó abril que comenzamos hoy el mes de abril y sabemos lo que eso implica tienes que llenar planillas sobre ingresos y así sucesivamente hoy cinco cosas que no deberías hacer con nuestro invitado de todos los martes alfonso rossi cinco cosas que no debes hacer con el dinero es la cinco cosas que no debes hacer y eso es parte de de verdad que el mes de abril tu vez favorito el mes en que más duermes porque favorito a mi cumpleaños 24 nunca se lo dije al otro yo se lo mencioné el otro día yo estoy aquí nunca me ha pasado hasta hoy no sé qué pasó parece que en la cámara va a tener que enfocar la cámara estamos gozando oye quiero darle un shout out a la gente de go print puerto rico los tipos más duros en lo que es impresión standing banners tarjetas de presentación impresión de revista artículos promocionales para cualquier actividad cualquier cosa que tu empresa necesite llámate a la gente de go print pr ok 787 285 allá carlos alturo te va a recibir con todo su corillo que son los número uno en puerto rico la gente de go print pr ok ahí estamos corillo hoy alfonso vamos a arrancar esto como me como me diste las instrucciones como tú me educas me enseñaste pero mira tenemos cinco cosas verdad como bien jafet dijo cinco malas decisiones financieras entonces el primer para el primer punto es que el artículo sale que sale en primera hora siempre incluimos la cosa dice que es gastar dinero en lotería y juegos al azar vamos a empezar por ahí dice que estadísticamente hablando es mucho más probable que nos caiga un rayo en una noche de tormenta que aceptar los números que acertar los números ganadores de la lotería y esto lo hizo son un estudio que se hizo en la universidad en una universidad en chile ok entonces cayó una probabilidad promedio de 1 en 4.5 millones de ganar la lotería que tú opinas este alfonso mi opinión al respecto y es que como todo en la vida si uno lo trabaja con responsabilidad ok pero si nos volvemos locos y pensamos que esa es la solución a nuestros planes financieros podemos caer lo que le a eso yo personalmente no juego a menudo pero bueno los dos está en este 20 millones nunca en mi vida nunca en mi vida nunca en mi vida tranquilo que yo he jugado por ti ah ok pero de momento así de mucho juego que juego para los dos no sí porque pero powerball lo pero de momento iba por el expreso un billboard y cuántos millones era que había el otro día no recuerdo y yo yo nunca he jugado pero de verdad de verdad que esa cifra por eso tiene razón son malas un rayo pero hay gente que les parte un rayo así que si te vienes a pensar yo no sé cuánto de los dos estaba antes en un peso yo creo que ahora está como uno dos pesos pero si tú juegas un peso a la semana son 52 semanas pero no creo que eso te va a ser un boquete en verdad en tu en tus finanzas yo creo que más bien es por el tema de la expectativa de la gente yo creo que es un tema de que yo he visto gente que se mete en la gasolinera y 10 pesos en los raspas y dame 3 pesos de pega 3 exacto y dame 2 de del pegado y yo pienso que el exceso por eso claramente eso es una decisión no acertada yo creo que es un tema también de mano si tú ves si tú ves quiénes son los que usualmente más gastan en eso es gente que por circunstancias de la vida a lo mejor este son los que más necesitan de dinero no están en la situación económica este y ese tipo de dinámica de desesperación los lleva a tratar de dar ese golpe de suerte en algo y le está jugando pero nada estaba aportando a esta conversación de verdad de verdad yo no puedo creer esto no puedo creer esto anyway estaban mencionando que obviamente el tema de las personas que más consumen este tipo de juegos es un tipo de personas que tienen problemas económicos y todas las usualmente tú lo ves como dice al fondo tiende a pasar y mira yo tengo dos dos experiencias bien cercanas a mí de dos familiares uno que tenía un negocio que no estaba bien y empezó a comprar la otra y la tradicional compulsivamente comprando la tradición que significa que son los billetes que tú compras el cartón completo de eso que te venden la hoja completa ok y esta persona de la familia que entendía que eso era la lotería y tengo otra otra familia que estaba ya retirado y era de las personas que más responsables financieramente son pero ella una tía mía ella iba como cada dos semanas o tres semanas al casino a jugar la de vellones la de cinco chavitas estaba la tarde entera allí jugando de vellones y ella iba qué sé yo con 30 o 40 pesos pero eso era para jugar o sea esa era su salida entretenerse su salida entonces yo digo pues mira pues sí una persona que tenía sus finanzas al día y su salida era ir a jugar los vellones y estaba allí de vellón en vellón y estaba la tarde entera o sea que en realidad y entonces yo enfocado y decía yo voy a ir a perder pero se entretenía era una que sé yo con 20 30 pesos a jugar o sea que en realidad también pues si tú dices ha gastado su seguro social en eso mira eso es único entretenimiento de la salida claro que y ahora de velloncito así que no lo veo mal o sea que es caso a caso de mi propia familia tengo las dos experiencias que son los extremos puestos en mi caso pues yo cuando veo el powerball o veo el 600 millones si tú ves que yo te de repente así sin decirte nada una foto te envío una foto y estoy en otra parte del mundo Jafo chequea tu cuenta si yo me pego yo te regalo el ticket para que vayas conmigo y las nenas y Melissa y nos vamos todos que se yo a algún lado ese es el segundo viaje el primero pues no el segundo lo invito acuérdate que el primero es para reenfocar los pensamientos organizar cómo voy a dónde me voy a retirar o sea yo en ese momento voy a pensar en el retiro no ya está retirado no es falta de amor Jafet no es falta de amor tranquilo yo lo entiendo no no pero es verdad si tú te ganas los 20 millones ahora mismo ¿qué tú harías? es que yo ni pienso en eso pero está bien pero estamos en un mundo hipotético hipotético Alfonso mira lo que pasa es para que también pongamos las cosas en perspectiva si tú te ganas los 20 millones tienes que restarle los taxes son el 33% está bien tienes que traerlo al valor presente tú terminas como con 6 millones que es un montón ah de verdad sí eso baja creo que es la última vez pero más del 30 y pico por ciento no es que tú tienes los taxes y tienes que traer esos son ese es el valor a 20 años tienes que traerlo al valor presente o sea te dan menos de la mitad oh ese es el negocio tú puedes cogerlo a anualidades de aquí a 20 años yo no confío vamos a empezar por ahí casi nadie hace eso no creo que debas desconfiar pero probablemente si lo tienes y lo inviertes bien puede ser más rendido ¿qué sería mejor? ¿qué sería mejor? ¿cogerlo o cogerlo a plazo? claro depende cuánto es la de pero mismo envías invierto el resto y estoy libreo con exactamente exactamente me compro o sea que no te veríamos en el primer piso por dos meses depende cuánto sea por dos meses probablemente probablemente por dos meses no bueno nos vas a ver porque estaremos contigo en el avión no 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 porque el primer viaje el primer viaje es sin ustedes el primer viaje es sin ustedes el segundo si es una cantidad tan pequeña como la que estábamos hablando a lo mejor nos vamos a culebro oye pero si hay gente hay gente que bota su dinero y ahí me gusta el approach yo las estadísticas son de la puedes buscarlo después y lo traemos o lo pones por ahí por los notes de la cantidad de gente que se han ganado la batería y terminan igual de igual de bueno hay uno que se ha suicidado el otro terminó en quiebra lo que pasa es que de estos podcasts que no les voy a decir porque usted me relaja te lo rabí también no importa continúa que el dinero es como puede ser hay gente que puede ser un curse o sea es como si tú no sabes manejar el dinero la gente piensa que se le van a resolver todos sus problemas y no necesariamente es así y de igual manera está el que pues lo tiene y lo puede manejar y puede salir súper bien pero la norma es que el que no sabe manejar 5 mil dólares no va a saber manejar 20 millones de dólares terminan perdiéndolo le pasa a jugadores de NBA y le pasa a gente que boxeadores seguro te compraste la casa de 10 millones de dólares pero se te olvidó que le tienes que pagar mil pesos mensuales al dejar dinero porque la casa son pero ahí es que le tienes que pagar 3 mil pesos de luz porque la casa es de 20 millones y la piscina tú eres soltero y la piscina es olímpica y pues te va a costar pero ahí es que vienen los errores comunes de una persona que no sabe manejar pequeñas cantidades menos va a saber manejar grandes cantidades al final del día va a terminar en la misma situación probablemente que el tema no es el dinero es who's behind the money si es no buscar que que eso sea la solución a los problemas exactamente si lo estás haciendo para entretenerte y estás claro de que es algo que dentro de tu presupuesto de entretenimiento pues está ahí pues lo puedes hacer a mí me gusta ir al casino voy una vez probablemente al año o menos pero voy pues mira con un presupuesto mira voy con tanto dinero y voy a jugar estas mesas esto y lo otro y eso es pues un entretenimiento así como uno va a un concierto uno va a sala a comer pues mira pues no es como Bruno Mars que debía 50 millones no para nada jamás sabes que después sale una noticia que eran que eran menos una cantidad pero sustancialmente menos pero igual son millones son millones pero no es lo mismo 50 que 2 sabes es complicado de verle 2 millones en gambling sigue siendo es verdad sigue siendo complicado es verdad tienes razón pero entonces volvemos al punto de Jafet que es tiene mucho dinero y no sabes como administrarlo entonces terminas igual de embrollado a veces yo también pienso que es una cuestión de ego antes de ir al segundo punto porque a veces este tipo de personas tienen planificador financiero a su lado gente que le lleva real estate y toda la cosa y tienen hasta un buen portafolio de real estate pero entonces también cuando les dicen hey controla tus gastos controla esto es como que guay si yo estoy generando un montón de millones de pesos me lo voy a comprar ¿me entiendes? si pero y también los huevos al azar son adictivos claro un tema que adictivo y si no los puedes controlar pues puedes caer en ese ciclo vicioso que es adictivo de seguir gastando entonces está más embrollado y no yo voy a seguir jugando porque ahí es que ahora es que voy a hacer la mano que voy a ganar entonces se convierte en un espiral y es que la casa nunca pierde papá la casa nunca pierde eso lo dice el artículo entonces el segundo punto para mí es de los de los más importantes porque últimamente están saliendo un montón de artículos sobre el tema de las tarjetas de crédito ok dice que la segunda mala decisión se basa en usar la tarjeta de crédito como una extensión del sueldo pues tienes que eso en bowl ahí está y pintado extensión del sueldo pintado por eso no no me gusta me gusta como estabas enviando esto hoy vine hoy vine sin el libreto pero te gustó pero no no te lo leí ¿qué significa eso Fonso? extensión del sueño tú te ganas mil dólares al mes eso es lo que te gana tu tarjeta de crédito aguanta dos mil más tú no te ganas tres mil ganas mil dólares al mes exacto y tienes que hacer un presupuesto basado en los mil dólares que te gana o los dos mil o los tres mil ¿verdad? lo que sea estamos usando números hipotéticos usar el tarjeta de crédito es buena por múltiples razones una protección de fraude si tú usas tu tarjeta y eso es algo que no todo el mundo te dice si tú usas tu tarjeta esta visa débito mastercard débito ¿verdad? que te dan la TH internacional como le llaman tu dinero no está protegido por la seguridad de visa ellos te van a te vino alguien te clonó la tarjeta te usaron el dinero el banco va a hacer una investigación claro y si se puede probar que no fuiste tú te va a volver el dinero pero eso puede pasar uno o dos meses si 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 en el interín te quedas sin el dinero si es una tarjeta de crédito pues si pones la transacción en hold no tienes que pagarla claro no te cobran intereses pero no es tu dinero ah pues si perdiste ese ese crédito disponible pero no es tu chavo esto es tu dinero así que utilizar una tarjeta de crédito regular te protege mucho más que utilizar la tarjeta de crédito una logobisa que viene siendo una logobisa que si es una TH pues no es tan seguro como usar una tarjeta de crédito regular y a veces también las tarjetas de crédito tienen además de los programas de puntos tienen otras garantías extendidas o algunos otros perks eso tenemos que buscarlo en el en el Spanglish Spanglish nuestro tiene otra ventaja ha mejorado ha mejorado bastante otras ventajas que no necesariamente tienen tienen esta así que utilizarla responsablemente puede ser una buena decisión el tema es que a veces nos equivocamos y lo utilizamos como una extensión del sueldo hay un por ciento que se recomienda que sea el máximo que como que como que utilice verdad creo que es el 30% las líneas de evaluación de crédito verdad las casas de rating de crédito te sugieren un 30% exacto del monto de lo que tengas del monto disponible exacto el monto disponible que si es dos mil pesos que tienen disponible pues el 30% ese sería el máximo que debes utilizar yo te sugiría que usas lo que puedas pagar el mes en mi caso todo lo que yo pueda pagar con la tarjeta lo voy a pagar con la tarjeta pero mi tarjeta la saldo al mes pues pero ahí voy esa disciplina si todo el mundo que tiene una tarjeta de crédito tiene esa disciplina para hacerlo pues yo digo ok a todo lo que acaba de decirle Alfonso el problema es que no todo el mundo tiene esa disciplina claro y todo el mundo la tiene en todos los momentos yo hubo momentos que no tenía esa disciplina claro pero me imagino por los cantazos pagando el 28% seguro pues claro que yo vení y le metí ahí el pago a la tarjeta y el balance es igual porque cuando le metían los intereses seguía pues ahí es que ahí es que está el juego yo una vez escuché no me acuerdo se fue a Ramsey y dijo bueno Dave Ramsey caballo y él dijo este la tarjeta es como jugar con cocodrilo pues si tú puedes jugar con cocodrilo tienes que tienes que saber jugar con cocodrilo puede que nunca te muerda pero si te muerdes te mordió te mordió sabes que que buena forma de presentar esto porque es así tú tienes que saber el juego tú tienes que saber cómo obtener los beneficios de eso y los riesgos que implica tú caer en un momento como decimos por alguna razón no pudiste pagarle este mes que implica eso muchas de la gente de los problemas económicos de las personas a nivel masa empieza por las tarjetas de crédito es parte del sistema económico en el que nosotros vivimos capitalistas el currency tiene que mantenerse creando deudas y tú tienes que ahora mismo me llegan me llegan a mí las tarjetas de American Express de que si porque porque tienen que fomentar deudas entonces tú dices hermano vamos a coger todas las tarjetas dices pero para qué entonces cuando tú ves que que la inflación o la economía tú vas a ver que de momento se empiezan a facilitar el acceso a deuda a deuda mala en este caso hablando de este tipo de cosas so que es un tema volvemos al mismo punto del del punto uno donde no es el gambling no es la lotería es quién compra o quién va al casino es quién utiliza la tarjeta no es la tarjeta el problema la deuda no es mala la semana pasada estábamos hablando de las hipotecas y creo que en los comentarios había alguien que decía pues compra cash no 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 lo que pasa es que una persona lo que pasa es que una persona dice ah el negocio los bancos es este utilizo un término por 30 años y yo compra cash por eso los instrumentos de financiamiento están ahí por una por una razón bendecido el que puede comprar una casa cash claro pero la mayoría de nosotros no podemos hacerlo pues mira tenemos que incurrir en una deuda bendecido el que puede comprar un carro cash claro la mayoría de nosotros no podemos hacerlo así que en la medida que podamos ser responsables con las deudas y trabajarlo pues lo hacemos a veces salimos hasta mejor con estas tarjetas que te dan 6 meses sin interés o algo y tú lo juegas ahí y aunque yo lo he hecho aunque tengo el dinero es dinero gratis me están dando a 6 meses sin interés pues mira lo cojo y voy pagando el balance y ese dinero que tengo que me sobra lo puedo invertir en otra cosa en algún otro instrumento dentro de ese rengo en particular te había mencionado que hicimos que hice como que un merge de varios artículos entonces dentro de esta parte de la tarjeta de crédito dice que se recomienda como como dice dice que yo quería como que no solamente decir lo negativo de las tarjetas de crédito sino las recomendaciones que conseguí en otro artículo para el momento de hacer un análisis justo para tú solicitar o aceptar una oferta como esas que nos llegan de tarjeta de crédito entonces se recomienda leer el contrato y comprender los costos que hay por ejemplo siempre es igual leer el contrato tú estás visto esos contratos no, escucha 30 años de la letra chile pero eso es que yo lo he hecho solamente como que para ver la dinámica entonces ahí tú ves hay gente que te dice yo le pregunto yo tengo que preguntarle al señor Enrique Santiago que él hizo con estos hijos que son raros es que yo no llegué a ese punto yo eso no lo hago yo me hice la foto Jafo la rompe no, no me estoy excusando de cambiar Jafo la realidad es que tú no estás ajeno de esto Jafo no, no, no yo voy a cagar 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 mira, nada el tema lo interesante es que cuando tú haces y de hecho yo nunca lo he elegido cuéntame no, los de Jafo mis cartas llegan a casa al correo que tenemos que es de Jafo entonces yo cojo las que yo sé que él va a votar yo las abro yo déjame hacer una cosa aquí yo las voto todas cojo las otras 8 tajetas de crédito que no sabe no, no, no yo las puedo yo ni le digo ya, ya mira, fue hermano en verdad entonces y lo he verificado porque hay gente que yo le pregunto así como que random porque veo que tienen una de Chase otra de American otra de Discovery yo, ok ¿cuánto tú pagas de como que de Analfi aquí? Hacho, hermano yo no sé entonces yo digo espérate o sea oye hay tarjetas que pagan 300 y pico pesos anuales hay otras tarjetas que te pagan 2 y pico hay una que son free la American que me están ofreciendo paga 600 y pico lo que pasa es que depende del renglón y los beneficios que tenga claro, claro si tú eres una persona si tú eres una persona que viaja y eso es lo que está me imagino por la línea que va completamente pero hoy si tú eres una persona que viaja mucho hay una tarjeta que cobran 300 pesos de Analfi pero tienes el Global Entry el Global Entry multiplicas las millas dos veces entonces cuando vienes a ver hace sentido si la compraste y tú viajas una vez cada dos años estás apretado estás botando el chavo exacto pero entonces obviamente no importa lo que tú decir ah, hermano yo tengo este negocio yo le voy a sacar provecho a la tarjeta de crédito hermano léelo a veces estos contratos literalmente hay unos que tienen 4 o 5 páginas pero hay algunos que literalmente son dos páginas nada más front back y una adicional y ahí está todo o sea tú puedes literalmente pero son los beneficios de la tarjeta no, no, no escúchame no, no, no ahí está sí te lo juro de verdad está el contrato ahí te dicen las letras chiquitas tú puedes verlo y te dicen los el APR todas las cosas de los intereses tú lo puedes ver entonces tú dices pues espérate me conviene hacer esto o me conviene una tarjeta garantizada ves que eso tú vas y vas a una institución financiera institución financiera garantizada la tarjeta garantizada chartea por llamarlo en nuestro lenguaje en las casas acreditadoras pero es con tu propio dinero por ejemplo tú vas a una cooperativa deposita dice mira mil pesos y quiero una tarjeta pero quiero una tarjeta de crédito garantizada pues va a contra esos mil pesos es una visa débit de eso no no porque la visa débito que yo tengo no chartea en las casas acreditadoras es así pero entonces ¿qué hace? o sea ella te presta te presta te presta en crédito pero tiene los mil garantizando esos mil exactamente pero es con tu propio dinero tú tienes que pagarlo como si fuese una tarjeta de crédito regular o sea que es como si fuera un cash collateral pero lo que está diciendo este héroe es si tú quieres crear crédito eso y tienes cash y no te dan una tarjeta de crédito pues lo haces de esa manera pero paga tiempo porque si no te está costando tu propio dinero tenerlo oye no no o sea y esto lo recomiendo mucho para comprar las casas y crear crédito como que yo creo que para eso saca una tarjeta de esta como que garantizada la tienes que pagar igual o sea tienes que tener la conciencia de que si gastaste 100 sería no no sería bien tonto tú coger tu propio dinero y pagar intereses de tu dinero pero coger un mil pesos de otra gente pero puedes coger una tarjeta de crédito que sea con un crédito bien barato bien bajito aunque la pagas 10 veces al mes la primera semana gastaste 100 y pagaste 100 y volviste pagaste 100 y pagaste 100 tienes 400 pesos en un mes que pudiste gastar y repagar versus tú meter los mil pesos pero tiene un punto en caso de que a ti no te aprueben una de las otras eso es una opción porque no necesitas no te revisan a ti es tu propio dinero y hay gente que lo que necesita es que la puntuación o sea la empírica le suba que by the way para decir y si coge y gastas y pagas y gastas y pagas y no te va a subir la empírica porque estás usando el 100% del crédito que lo estás hablando en el 30% exacto por eso no es no es usar no es coger la tarjeta y voy a usar los 5 mil pesos y pagar 5 mil pesos de cartazos o en dos pagos lo puedes hacer pero tienes que verlo a largo plazo porque no sé después de que te tengas ese crédito bien alto entonces empezar a usar poca cantidad y poder trabajar exacto iba a decir algo perdón así que en otras palabras esto es una cascarita que te tira del sistema económico de nosotros para que tú en un mes falló si tú sabes que no te puedes reparar pues 28% papito entiendes nada solo para que sepas los grandes afectan a otro nivel mira ahorita mencionaste algo que no te interrumpí y dice el tema de los de los meses sin interés suenan hermosos y atractivos pero dice que te puede llevar a gastar más de lo necesario si no estás organizado lo que estamos hablando todas estas sugerencias son si no podemos controlar el presupuesto o sea que también si lo podemos usar bien pues son buenas herramientas pero está más o menos diseñado para que para yo 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 alfonso 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 yo tengo que hacer un lower turn que diga rant deja fetar estoy bien estoy riendo porque soy riendo soy riendo soy riendo estoy diciendo esta verdad sí no pero alfonso está explicándolo bien alfonso te está trayendo la vuelta como es este si lo sabes usar estos son los beneficios si tú no lo sabes usar o tú de momento tienes una situación, vas a pagar y vas a pagar caro. El sistema te obliga a que tú entres en estas cosas prácticamente y te dicen que te va a ayudar con tu crédito, que vas a subir puntos, pero te está emitiendo deuda porque es un currency, es una corriente. Mi gente, es una corriente. El momento que la gente deja de coger prestado, dejan de gastar, ahí se para el currency y por eso es que la economía se estoquea, como decimos. Pues el gobierno tiene que fomentar la deuda. Por eso cuando no se compran casas, pues... Teorías de conspiración. No, es que es la verdad. Por favor, Santiago. Es que es la verdad. Es el sistema económico en el que vivimos, pero la gente a veces no estudia eso, de por qué pasan las cosas, de cuándo te facilitan. ¿No te ha pasado esto? Yo les voy a decir algo. Yo recuerdo, Miami 2010, la playa. Qué rico. Papi, los apartamentos en 180 mil dólares. Cierto. El mercado. Y yo decía, wow, mano. Entonces uno tenía otras cosas y decía, mano, sube todo. Y ahora tú podrías comprar, pero ahora está muy caro. Sí. Pasa siempre así. Cuando se cae, pues, ¿qué pasa? Hay gente que va a poder. Por eso siempre dice el que... Me perdí bien duro. Porque diga este crédito con apartamentos en medio. No, porque el crédito es un hipotecario. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la economía, ¿verdad? Pero ahí tengo algo que decir de eso que tú estás mencionando. Dale. Tú mencionas que, ok, obviamente que es cíclico. Tú siempre lo mencionas. Es cíclico. Ese era mi punto. Exactamente. Claro. Todo es cíclico. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Sube y baja. Eso era. ¡Ese era la palabra! Es el sub y baja del mercado. Tanto del mundo digital, del stock market, como las hipotecas. Sube y baja. Cool. Ahora, yo creo que hoy día, ustedes me corrigen, ¿verdad? Pero yo creo que, mano, el fenómeno de la cantidad de gente, o sea, super wealth, ¿ok? Como que con mucho dinero, mucho capital. O sea, el 1%. Sí, por eso. El 1% y toda la cosa. Yo creo que hay en eso. ¿Cómo? Perdóname. No, no. El 1% es Elon Musk. No, es que hay que salir de qué estamos. Yo estoy en ese 1%, papá. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Pero de qué estabas hablando de eso. El ejercicio de visualización. Yo estoy ahí, papi. Yo estoy ahí. El tema es el siguiente. Yo digo, yo creo que a diferencia de ese año, por ejemplo, versus ahora, es que hay un gran corillo de ese corillo y otro que está como que, B-Level, que han adquirido, en el caso del real estate particularmente, como que un montón de propiedades. Pero siempre ha pasado. Lo que pasa es que siempre ha sido así. Por eso es que el famoso refrán de que el que rico se hace más rico en momentos así, en los downturns. ¿Por qué? Porque son las oportunidades donde todo el mundo se mete. El que tiene el exceso de flujo efectivo de capital espera esos momentos para meterse al mercado, para hacer la compra de bienes raíces, comprar negocios que están underperforming. Esos son los momentos perfectos con el que tiene. Por eso es que uno tiene que entender cómo funcionan los ciclos. Y no es por nada, pero si uno se planifica, guarda cuando hay vacas gordas, cuando vienen esas oportunidades, pues tú estás reí para hacer tus inversiones. Y no caes en eso, que bueno, cayó el mercado 2008, 2009, cae el mercado. Un montón de gente no podía, pero el que podía, a mí sí son multimillonarios. Claro. No es que el dinero desaparece, es que cambia de bolsillo. Cambia de mano. O sea, el dinero sigue flotando. Lo que pasa es que no está en tu bolsillo ahora, no está en la masa, no está en el pueblo, está en otro corillo. ¿En dónde está? Se movió el dinero, que el dinero no se desaparece, no lo queman. Está en otro bolsillo. Cryptocurrency. Mira a San Altman. ¿Qué le pasó? No, no, San Altman no. Es el que arrestaron que lo metieron 25 años. Búscate. El dinero no desapareció. Ese dinero está en los bolsillos de alguien. Claro. Ah, como la otra que anuncia, papi, ¿verdad? Papi, eso es dinero, no tiene otra gente. Ahora, ahora, dale el próximo tema. El cryptocurrency. Para que se cure. Dale. El cryptocurrency, eso es el tema predilecto de Jaffet. Por eso está por ahí. Dale, dale, dale. Brinca, brinca para que se cure. Dale, dale, dale. Mira, el próximo, el TC, el TC, no, pero es que yo quiero que sueltes ese rango. No, estoy tranquilo, ustedes siempre me provocan. No me voy a caer en su trampa. El tercer punto de la cosa negativa dice, el tercer inconveniente financiero, y este está bien interesante, se basa en invertir en instrumentos que no entiendes cómo funcionan. Llévate la Jaffa. Ok, ok, me voy a poner otro plato para allá. Zumba, Jaffet, zumba, zumba. Es que eso es lo primero que la gente no entiende. Miren, la parte económica y el dinero, déjenme hablarle bien claramente. Espérate, mira, yo voy a hacer el micrófono. Ilústranos, por favor, Jaffet. Espérate, Jaffet, ¿sabes qué? Jaffet, Jaffet, te voy a decir, Jaffet, el programa es tuyo. Es que yo me prendo. ¿Ustedes dicen que me prendo? Míranos cómodos, míranos cómodos, míranos cómodos, míranos cómodos. El punto mío siempre es este y por qué yo me molesto. Yo cuando me molesto es cuando hay personas que se creen, hermano, este... Llegó un PhD y, chico, mira, la gran depresión, busca la historia. O sea, está claro que cuando tu albero o el que te repinta la casa te está hablando de inversiones, salte corriendo de donde te está diciendo que se va a meter, porque ya no tiene... O sea, no funciona así, la gente ahí es que cae. Cryptocurrencies, hermano, está bien. Si tú tienes exceso de cash y tú puedes apostar, fine. Pero, chico, no le mientan a la gente. Todos los que han comprado aquí en Dorado, que se lo hicieron rico con cripto, ¿con qué compraron en Dorado? ¿Con cash de alguien que le dio cash por un token que, papi, tú no sabes cuánto no vale, porque vale lo que el otro va a pagar. Entonces, claro que hicieron, volvemos, la transferencia de dinero real está en la bolsilla de estas personas. Ese macho que acaban de meter preso, ¿cuántos billones cogió de gente que sudó, trabajó, creó su wealth, se lo dio a este anormal y este anormal lo desapareció y no sé dónde está el dinero. Claro que tiene que estar el dinero en algún lugar. Entonces, esas personas, claro, pueden aguantar, pero eso no es el caso de todo el mundo. Entonces, vienen estos pseudogurúos, no sé cómo llamarlos, de Instagram, a hablar de estupideces. Me compré un carro. Convenciendo a gente de hacer anormalidades. Papo, si tú quieres hablar de inversión, hermano, ponte a estudiar qué es una inversión, cuál es la diferencia. Creo que es lo que menciona el artículo. No entres en cosas que no entiendes. Y entender algo no es entrar a Instagram y ver cuatro reels y sentirte que... Dominas el tema. Y enviárselo a tu contable para que te diga qué piensas. Eso no soy yo. Y a las seis de la mañana, menos. No todos los contables sabemos de inversiones ni de criptomonedas. No, no, yo sí. ¿Verdad? Yo no... Ninguno de mis clientes yo le voy a dar asesoría de como de inversiones porque no es... No es tu fuerte expertise. Es verdad, ni tengo licencia para eso, ¿verdad? Hay unas licencias... Pero eso es responsable. Que trabajan eso. Pero, por otro lado, pues entiendo que sí hay unos instrumentos que tienen unos valores. A diferencia de ti, entiendo que las criptomonedas tienen un valor. No necesariamente yo invierto la totalidad de mi capital en ellas. Pero hay un porciento bajo de mi capital que sí lo invierto en ellas. Uno de ellos es para entenderla. Es parte de cómo yo aprendo de ella. Y dos, es para... Porque entiendo que, aunque no es como todo el mundo dice que es el futuro, pero va a ser parte del futuro. Yo pienso que el blockchain tiene algo de valor. Pienso que las monedas estas tienen solamente el valor que la gente le da. Por lo tanto, no hay valor intrínseco. Puedes buscar a todos ustedes. Búsquense las definiciones de eso. Pero si algo vale lo que la otra persona vale, no hay intrinsic value. Vale lo que la gente cree. Y está bien. Eso es algo especulativo y es algo psicológico. Pero de que tengas valor es solamente especulativo porque vale lo que el otro piensa. Ese es mi punto de vista por lo que yo he leído, bueno, por muchos años. Ahora, si tú me dices que tú compras un... Tú tienes un negocio que produce bienes y servicios que tiene una... O sea, tú puedes ver un proven track por, qué sé yo, muchos años. O un startup que va a ofrecer bienes y servicios a la sociedad. Pues hay algo que sí. Tiene que ver que... Hay un riesgo porque tú no sabes si va a funcionar o no. Pero hay algo real. Y si de momento estás generando capital, se están vendiendo productos y servicios. Pues tú tienes algo tangible. No es lo mismo que tú creas que esto vale 5 y el otro que viene detrás cree que vale 6. Pues véndeselo para que tú le saques uno. Eso es especulativo porque si el otro no lo compra, ¿quién es el que quedó guindado? El último que compró. Y típicamente pasan todos los Ponzi Skims. Eso es histórico. Lo que hay es que mirar a la historia. Todo negocio que sea que vale lo que viene detrás, piensa que vale y vale más caro. Tiene todas las características... Tengo una pregunta. Con 30 minutos que quedan de podcast, yo no voy a dar para... Ni yo convencerte a ti, ni tú convencerte a ti. Pero yo tengo una pregunta para ti. No, no, tengo una pregunta retante. Tengo una pregunta retante. Pero déjame... O sea, lo que menciona el artículo y que es la línea... Y tú muy bien, ¿verdad? Lo estabas exponiendo. Es que no se vayan a inventir en cosas que no conocen. Claro. Yo reconozco que hay personas que han hecho buen dinero con los criptomonedas, estudiando la materia. Sea especulativo o no sea especulativo. Sea el futuro o no sea el futuro. Hay personas que han hecho dinero, pero son personas que han sido responsables, han estudiado y han trabajado. Hay muchas otras que no lo han hecho y han perdido mucho dinero. Y hay otras que... Y han ganado mucho dinero también. Son locos que no bajamos, que han dado cuenta de suerte. Muchos, la mayoría. El mismo sábado estaba hablando con un panel y me decía, mira, yo lo veo como... Volviendo al punto uno, yo lo veo como un juego. Y yo estoy apostando. Sí, después que pueda. Taylor Swift, que si esto y lo otro. O sea, y para él es un juego como si fuera los apps de estos de... ¿Cómo es la...? Los jueguitos de Candy Crush y todas estas cosas. Él juega con, qué sé yo, por 30 pesos y está jugando y subió a 500, bajó, subió y para él eso es... Es como el casino, gambling. Por eso. O sea, es como ese tipo de juego. Y él lo ve como un juego. De acuerdo. Pero es porque él lo dice así, pues yo no me he instruido y estoy buscando, pues... ¿Qué aprender? ...bovería. Hay gente que sí, ¿verdad? Estudia eso. Habemos otros que estamos tratando de aprenderlo con mucha cautela. Y yo creo que eso es, ¿verdad? Claro, eso es lo importante. Viendo el reportaje, pues no inviertas en cosas que no conoces. Y eso va a cross the board. O ser responsable en esa inversión. Y eso va a cross the board. Por ejemplo, hay gente que se mete en negocios que no los dominan. O en los valores, ¿verdad? Sí, en Wall Street. En Wall Street. Ah, no. Vamos a poner ahora en Apple y lo compraste cuando estaba claro. Es lo mismo. Tú sabes, Apple es tremendo stock, pero si no lo compras en el momento correcto, pues no va a ser... Mira, lo mismo pasa en Real Estate. Usted compra una casa y dices, chacho, esta casa va a aumentar de valor. No, amigo. Mira. Tienes que hacer el análisis del espacio. Uno de los que yo le recomendé a Alfonso. Howard Marks. Ahora, estoy bregando con el de la música. Paul Best, man. Pero Howard Marks, en su libro de Most Important in Investing, ¿verdad? Tiene que ver que son 22 cosas, no recuerdo. Pero Howard, en una de las charlas, que no recuerdo cuál fue, él decía que It's not the asset. It's what you pay for the asset. Ah, ese lo vi. ¿Ese lo vi? Ah, te gustó. Viste que este Apple ayuda a sus amigos a ver. Pero los que yo te envío, mano, que a ti te gustan mucho, son influencers de Instagram. Porque tú no te emocionas igual. Este no es el podcast para estar hablando de las influencers que tú envías por Instagram. Pero, 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 volvemos al punto de lo que tú dices. Pero una risa este, pa. It's not the asset. It's what you pay for the asset. Entiéndase el negocio. Entiéndase la propiedad. Entiéndase el edificio. Entiéndase el stock. Entiéndase la criptomoneda. O sea, si tú consigues una, pues, mano, una criptomoneda a un chavo y tú entiendes y tú hiciste tu análisis, como tú bien dices, pues, pues, fine. Lo que pasa es que cuando tú te vas a meter al tema de inversiones, pues, tú tienes que entender las diferencias de lo que es una inversión, de lo que es una especulación. Para que tú, entonces, puedas tomar decisiones, sound decision. Todas las inversiones tienen un elemento especulativo. Hasta la de real estate, que muy bien Leeroy indicó. Así que, si no conoces de real estate, pues, buscas un corredor. Si no conoces de inversiones, buscas un corredor de inversiones. Y si no conoces de criptomonedas, pues, buscas por Instagram a ver quién te inscribió. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué caballo! Es verdad. ¿Por qué qué me dejaron ahí? Es verdad. Porque son chamaquitos. Es que eso es parte de lo que... Yo lo que no puedo leer es que estoy tratando de ver por qué la gente... Es que es algo psicológico, en mi opinión. ¿Cómo le creen a unas personas que tú ves que no tienen ningún tipo de preparación en esa materia? Es bien sencillo, Rafael. Para que lo internalices, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Gratificación instantánea. Viene un tonto. Dice, yo era pobre. Me compré con esta inversión en criptomonedas y cambié el metal de voz. Escúchame. Porque es un tono... Es un tono... Escúchame. Es un tono pastoral. Tono pastoral venezolano. ¿Me entiendes? Sumba, sumba. Sí, mira. Yo era pobre. Y la cámara aquí. Sumame, sumame, sumame. Y vivía en el carro y ahí was broke. Eso son toda la historia. Estuve, estuve... Y ahora disfruto de la vida. Viví en un cuarto donde había cucarachas. Sí, sí, sí. Esto, lo otro. Está, está, está. Todos tienen la misma historia. Entonces... Pero ahora me compré... Pero tienen tanto dinero que tienen tiempo para hacer un video. Eso es lo que dicen los que saben. Correcto. Entonces... ¿Qué van a hacer? Pero sabes, pero... Haciendo un video para venderte... Cómo hacer dinero. Cursos. Cursos. Pero entonces, lo que pasa es que los que lo están viendo tienen la misma o menos educación que esta persona. Y entonces, ve que este pana dice, chacho, si se compró un porché, me lo pinta tan fácil, gratificación instantánea. Lo puedo tener en dos meses. En dos meses. Tu vida va a cambiar en dos meses. No, pero recuérdate que eso es una buena inversión. ¿Cuál? No, no, entramos ahí. ¿Qué cosa? No, no. Hasta yo te miré mal. ¿Qué? 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 En este momento... En este momento... A ver si yo no miraba... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mira... Un consejo. Un consejo. Escucha. O sea, si usted va a hablar de inversiones, busque quién es el inversionista más importante de la historia. ¿Quiénes son los inversionistas que lo han hecho? Si usted quiere aprender de baloncesto, usted busca quiénes son los mejores jugadores de baloncesto, los mejores coaches, los mejores equipos, ¿verdad? Esa es la lógica. Tú quieres aprender de accounting, pues tú dices, ¿cuáles son las firmas más grandes de accounting? ¿Cómo hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué servicios ofrecen? Tú buscas los benchmarks, pero cuando hablan de inversiones, yo no sé qué le pasa a la gente, que no buscan. Entonces buscan al primer loco que sale por Instagram y ese es su mentor. Chicos, bueno, tú tienes gente tan y tan... Que llevan años produciendo contenido de valor, explicando cómo esto funciona. Mano, Jack Bogle, Warren Buffett, Charlie Munger, George Soros. ¿Y te gusta o no? No estoy diciendo que me gustan todas las filosofías. Estoy diciendo Carl Icahn. Mano, hay tanta gente que hay libros, hermano, de cómo esto funciona. Que tú dices, hermano, solamente es tú dedicarle un poquito de tiempo. Hay videos, hay resúmenes, hay audiobooks. Infórmese. Sí, pero en defensa a las personas que instruyen sobre criptomonedas, el mercado de valores lleva sobre 100 años de existencia. O sea, que claramente hay una historia que mucha gente puede estudiar y llegar a sus teorías y a sus formas de trabajarlo. Las criptomonedas están rompiendo paradigmas. No estoy diciendo que es el futuro. Creo que va a ser parte del futuro. No va a ser el futuro solamente. Por ende, pues no puedes comparar China con botellas porque el stock market tiene mucho más historia que todas estas criptomonedas, que su teoría es precisamente porque va a descentralizar y es cambiando todo el sistema económico. Así que claramente no puso la misma teoría que funciona para uno o para el otro porque son dos sistemas bien diferentes. Lo que pasa es que ese storytelling, cuando dicen descentralizar, cae en manos de unas personas que controlan el sistema. Sí, sí, está centralizándolo en otro lugar. Sí, claro. Es lo que te digo. Aunque el blockchain es descentralizado. La información está en varios lugares. Apparently. Pero esto es tema para otro podcast completo. Así que seguimos con el próximo. Este es el podcast entre el podcast. El próximo punto, porque todavía tenemos aquí tiempo, básicamente es, que ya lo hemos mencionado antes, la importancia de, o sea, perdóname, como son negativos, pues otra pésima decisión financiera es no poseer un ahorro para casos de emergencia, que lo hemos tocado antes, que es el tema, o sea, tener una base para el pago de tu hipoteca, para el pago de renta, etcétera, exactamente. Creo que eso en algunos casos recomiendan seis meses, pero obviamente eso hay que estudiar el caso a caso. Tres a seis meses de tus gastos recurrentes. Exacto. Me parece que tú tienes unos gastos que no son los recurrentes, ¿verdad? O sea, entretenimiento y otras cosas. Y tu salario, pues, incluye otros elementos que son los ahorros y otros elementos que no son esos gastos recurrentes. Así que tienes que hacer, como siempre hemos hablado, siéntate a tu presupuesto. Eso suena complicado, pero es cuestión de coger un lápiz y papel y apuntar todos tus gastos. No solamente, no te enfoques en los de este mes. Hay muchos gastos que son... One shot. El malvete. Trimestral, anual. Pero hay que contabilizarlo. Tienes que incluirlo. Muchas veces cogimos y nos enfocamos en el presupuesto de este mes. Y qué cool, mira, mira, me sobran 300 pesos este mes. Qué cool. Llegó el mes que viene y es el verano. Y no contemplaste que en verano, pues, vamos a seguir el week-end. O llegó diciembre y no consideraste que tienes que comprar los regalos. O la matricula de los nenes. O llegó tal vez y tienes que pagar el malvete o el crimen otro mes. O sea, sentarnos y hacer ese análisis a través del año. A medida que pasan los meses, en ese análisis es más fácil, porque ya lo que es recurrente, pues, no tienes que verlo. Es cuestión de ver el estado del mes que viene. Ya ves que todo esto es gasolina, pues, ya lo consideras el mes pasado. Ah, mira, este gasto no es recurrente. Entonces, lo vas incorporando y tienes que hacer no solamente el ahorro, ¿verdad? Es el rainy day fund, pero tienes que hacer el ahorro para esos gastos que van a ir ocurriendo a través del año para que tengas el dinero, porque si no, pues, vas a volver a caer en el ciclo de que estás atrás. Y por último, y no menos importante, se acerca el 15 de abril. No llenar tu planilla de contribución sobre ingresos. Y tú de eso sí sabes. Ahora, yo tengo una sola pregunta. Hay gente que, ok, ¿cuáles son los beneficios de llenar la planilla, Manu? ¿Beneficios de llenar la planilla? Bueno, que estás al día con tu responsabilidad como ciudadano. Ahí sí, yo creo que no soy responsabilidad. Más allá de pagarle a un co-sam o que te devuelven. No sé cuál es el beneficio, es simplemente optar, ¿verdad? ¿En ley? En ley. Te puedo dar todas las desventajas de no hacerlo. Es más fácil. Dame tres. Desventajas. Penalidades. De momento, estábamos hablando la semana pasada de que fuiste a pedir un préstamo para tu propiedad y te piden las planillas. ¿No las tienes hechas? Te, 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 te. Después salen corriendo. Bueno, bueno. Pero pero un estado financiero. Bueno, acá hay estas personas que a veces no tienen un contable, que van ahí a última hora y dicen, mira, ya que me vienen las planillas y están todo el año ahí. ¿Qué tú les recomiendas? No sé qué es el caso. Ajá. Tú puedes tener una persona que es un asalariado y lo que tienes es una doble, o sea, ¿verdad? Las W-2 con las deducciones regulares de los hijos de la hipoteca. Que son planillas que en realidad tú no tienes que hacer mucha planificación. Sí, que eso, pues. Se supone que durante el año te fueran haciendo las retenciones de contribuyentes sobre ingresos en tu W-2. Y ya, es bastante fácil. Son bastante straightforward. Tienes otras personas. Sí, tienen negocios. Y que son cuentas propistas, o que trabajan por servicios profesionales, pues tienen un sinnúmero de gastos que tienen que incluir, ¿verdad? Como deducciones. Ajá. Y si no hiciste lo que son las 480, las informativas, pues hay algunos de esos gastos que no vas a poder coger. Ajá. Dependiendo los niveles que tengas, si en una de las partidas, pues tienes que incurrir en unos agríos por un procedimiento, unos procedimientos realmente colados para poder coger esas deducciones. Así que, en la medida que puedas planificarte o organizarte con relación a tus planillas, pues cuando llegue la hora de erradicar la planilla, vas a tener toda la información. Va a ser mucho más fácil de lo contrario, pues muchas de las deducciones no vas a poder cogerlas y vas a dormir pagando más en contribución ante lo que debiste haber pagado por no haberte organizado temprano con un contable o un preparable planilla certificado por el Departamento de Hacienda, que te oriente y te ayude a organizarte. Nacho, pues súper. Oye, para más información, busquen por ahí. Ahí, Jafé. Síganos por ahí. Síganos a Numbers. ¿Cómo que están en Instagram? Numbers CPA. Ahí siempre el código de Numbers se está tirando como que alguno, o sea, una información valiosa para los empresarios y personas que quieren entender un poquito más el consulting y los servicios que ellos ofrecen, pues buscarlo por ahí, Numbers CPA. Oye, síganos en las plataformas, Sparkoff Magazine, buscala aproximadamente, sale por ahí la próxima edición impresa, bájala en sparkoff.com. Yo soy Jafo Santiago, el caballo aquí Alfonso Rossi y el brother, Leroy Enrique Santiago. Excusamos al Cuiki, no puede estar con nosotros hoy, pero mañana se incorpora. El Cuico. El Cuiki va a estar con nosotros mañana, así que ya lo saben, Corillo. Gracias por estar con nosotros, regresamos a las 4 y 30, nos fuimos. Lleva.